Oh man, look at the fucking shit, exclusive shit Yo ecutor, yo sabia, come on, preemake Lo pongo a sangrar loco y dicen Saben lo que viene cuando escuchan Un sacrificio obligatorio en este ritual Es solo para gente pura así que Lo pongo a sangrar loco y dicen Saben lo que viene cuando escuchan Un sacrificio obligatorio en este ritual Es solo para gente pura así que Nada es crete si no come, quieren este perfume Los traigo más pegado y elástico que un chicle boomer Nos vamos de safari loco pero es otra movie 4x4 jeep, selva, dunas, todo en boogie Repiten por segunda vez, todos quieren ver Si no tienen este nivel, coño pues jódete Aprendimos a vivir con la presión Si no tienen sangre fría no toman la decisión Bacila con mi socio, mira que fucking combo Abusadores del género a los Julio Poldio Me reconoce, pla, pla, repartiendo odio Si saben que este negro y yo merecemos el podio Lo pongo a sangrar loco y dicen Saben lo que viene cuando escuchan Un sacrificio obligatorio en este ritual Es solo para gente pura así que Lo pongo a sangrar loco y dicen Saben lo que viene cuando escuchan Un sacrificio obligatorio en este ritual Es solo para gente pura así que Recordando tiempo atrás que salí sin nada Cumplí par de misiones, came back, get it back Y nunca había gastado, me empezó a gustar Y nunca había apretado, me tocó apretar Trappé en locutor y lloró en velor Curándome recuerdos en un ambulatorio No toleramos abuso, siempre cargo el chuso Vengo de un mundo frío, no to' para el uso En los tiempos de ir en metro, to' trabajo con banking Tengo un roce por Madrid con la libra, we swing Y aunque ahora tengo plata y los poderes en changing Esa perra que me odia ahora me tiene el freno No pongo a sangrar, loco, y dicen Saben lo que viene cuando escuchan Un sacrificio obligatorio en este ritual Es solo para gente pura, así que Lo pongo a sangrar, loco, y dicen Saben lo que viene cuando escuchan Un sacrificio obligatorio en este ritual Es solo para gente pura, así que